Buenos días, viernes 29 de julio de 2022. Luego de cuatro días de mantener bloqueando el acceso al relleno sanitario de Zacachuru, ubicado en la zona de Cotaúma del municipio de La Paz, los vecinos de este sector, con la medición del defensor del pueblo, lograron un acuerdo con las autoridades del municipio y decidieron, entrada la noche, levantar sus medidas de presión. De ese modo, la tarea de recolección de basura en la ciudad volverá a la normalidad en las próximas horas, al igual que el tránsito en las avenidas Mario Mercado, Max Fernández y otras vías aledañas que permanecieron bloqueadas durante estos últimos cuatro días. El acuerdo suscrito entre el municipio y los vecinos incluye que en los próximos días sea cerrado el POA para la gestión 2023 con una activa participación vecinal y se evalúe en tres meses el desempeño del sudalcalde. El pedido de renuncia o destitución del sudalcalde Fausto Terrazas, que fue uno de los objetivos del bloqueo, fue dejado de lado tras las disculpas públicas que brindara dicha autoridad a los vecinos a quienes había calificado de loteadores. A autoridades regionales, subnacionales, cívicos y líderes de partidos de oposición que venían insistiendo en la necesidad de realizar el Censo de Población y Vivienda en 2023, digerían este jueves los acuerdos a los que arribó la reunión del presidente Luis Arce con alcaldes y alcaldesas de las ciudades capitales y el Alto. Las dos consignas semanadas de dicho encuentro, esto es despolitización del censo y socialización del mismo, dejaron en fuera de juego a quienes pretendían imponer una fecha para el mismo sin antes realizar las consideraciones técnicas necesarias. En ese ámbito de los consensos, se confirmó para la próxima semana una nueva reunión del presidente Luis Arce con los rectores de las universidades públicas. En ese contexto, quien llevó la peor parte fue el alcalde cruceño Johnny Fernández, quien en horas de la mañana dijo en Radio El Deber que ponerle en este momento una fecha al censo es prematuro y podría resultar perjudicial, asegurando que es importante que los políticos dejen de distorsionar las cosas ante esos dichos. Actores cruceños que enarbolan el censo para el 2023 le recordaron el contenido de la carta que el propio alcalde enviara al presidente Arce sobre el tema. A su turno, el presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, Esvobko Matkovic, descalificó al alcalde Fernández asegurando que no es una persona autorizada para hablar a nombre del pueblo cruceño. Por la tarde, en un ambiente hostil y crispado, le gritaron vendido cuando ingresaba a una reunión en la Universidad Gabriel René Moreno. Por último, trascendió que, en señal de desacuerdo con la posición del alcalde Fernández para priorizar lo técnico por encima de lo político, el secretario de Autonomías del municipio cruceño, José Luis Santisteban, habría renunciado a su cargo. Como previsto, la tarde de este jueves volvieron a reunirse representantes de la Gobernación de Santa Cruz, de la Universidad Gabriel René Moreno, cívicos y otras organizaciones afines para evaluar el tema del censo y, eventualmente, definir nuevas medidas de presión que den continuidad al paro cívico que realizaron el pasado lunes. Ya en esa primera convocatoria habían advertido que, en caso de que el gobierno central no confirmara la realización del censo hasta junio del 2023, asumirían medidas más radicales. Luego de un cuestionado y abuchado informe del alcalde Johnny Fernández y, en medio de un ambiente tenso en el que, incluso, alguno de los oradores habló de sacar al gobernador en un dos por tres, se determinó mantener su estado de emergencia, convocar para este sábado 30 de julio a una reunión en la que definirán qué acciones tomarán para que el gobierno fije el censo para 2023 y pedir al gobierno una reunión técnica. A clases desde lunes, luego de completarse un mes de descanso pedagógico escolar, esto a causa del incremento de los casos de COVID-19, el Ministerio de Educación confirmó este jueves que las tareas educativas vuelven a partir del próximo lunes 1 de agosto, manteniendo el horario de invierno. Según el ministro Edgar Pari, la decisión respecto a si las clases serán de forma presencial, semipresencial o a distancia, es responsabilidad de los servicios departamentales de educación. Según la autoridad, aún no se definió el nuevo calendario que regirá hasta fin de año, menester que se cumplirá en las próximas semanas según el nivel de aprendizaje de los estudiantes, por lo que de momento el cierre de la gestión 2022 sigue previsto para el 9 de diciembre. No obstante, autoridades sanitarias de La Paz pidieron que la vacación de invierno se extienda una semana más, entre tanto, se confirmó que por la pandemia, los tradicionales desfiles escolares del 6 de agosto no se realizarán en La Paz. A las preocupaciones y agobio que genera la molesta y persistente presencia del COVID-19, ahora se suma un nuevo factor de inquietud y no es precisamente el de la viruela del mono, enfermedad que ya está presente en varios países vecinos. Esta vez se trata de la Rubiola, una enfermedad viral muy contagiosa cuyo último caso en Bolivia se había presentado en 2006. El ministro de Salud, Jason Ausa, confirmó este jueves que este caso de Rubiola se detectó en Trinidad, capital del Beni, por lo que se desplegó al lugar un equipo de especialistas que además de investigar el caso, realizará la respectiva vigilancia epidemiológica, confirmando que se están implementando medidas de contención. La autoridad sanitaria recomendó que la población cumpla todos los esquemas de vacunación para así protegerse de estas enfermedades. Por segundo día consecutivo, obreros municipales continuaron ayer con la demolición del inmueble que se deslizara de forma parcial el pasado sábado sobre la avenida del Libertador, provocando el cierre temporal de dicha vía, desconociéndose hasta esta hora la fecha en que volvería a ser liberada al tráfico vehicular. En el mundo, en un intento desesperado por reencauzar la economía de su país, el presidente argentino Alberto Fernández asignó la tarea de superministro al hasta ahora presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa. La nueva autoridad tendrá bajo su control el ministerio que fusiona el Palacio de Hacienda y las carteras de desarrollo productivo y agricultura, ganadería y pesca. La tarea del nuevo superministro será la de lograr un mejor funcionamiento, coordinación y gestión para así comenzar a revertir la profunda crisis económica que castiga a Argentina y que en gran medida fue heredada de la administración del expresidente Mauricio Macri. Y en los deportes, en plena disputa de la sexta fecha del fútbol profesional boliviano, los tres equipos paseños lideran la tabla de posiciones, aunque con una leve ventaja para The Strongers, que si bien cuenta con una unidad menos que los punteros Olwais y Bolívar, tiene pendiente su partido contra Wilserman, que en caso de ganarlo lo ubicaría como líder en solitario. Este domingo clásico mediante. Podría entregar un nuevo puntero, pero no modificará para nada la hegemonía que tienen por ahora los tres equipos de La Paz.